Hola, buenos días. Soy la doctora Dani Fernández Peñón, pediatra. Voy a hablarles hoy de la lactancia materna. Y bueno, en primer lugar, la lactancia materna es esta alimentación óptima y la que se sugiere para dar a los recién nacidos. Incluso la Organización Mundial de la Salud la recomienda desde el momento del nacimiento hasta los dos años. Esto obviamente ya posterior a la inclusión de la alimentación complementaria e idealmente una alimentación materna exclusiva de los cero a los seis meses de edad. La lactancia materna se realiza precisamente por ser la alimentación optimal que se recomienda para los recién nacidos. Y se realiza ya que tiene derivados muchísimos beneficios además de los beneficios de la salud para el bebé y para la mamá porque es para ambos. También tenemos toda esta situación de que ayuda a la economía de la familia, ayuda a disminuir residuos y contaminación, ayuda a que haya un apego emocional para el bebé y para la mamá. Entonces, todas estas situaciones hacen que sea la mejor alimentación para tu bebé. La lactancia materna consiste en esta preparación de la mamá y del bebé para tener un vínculo para alimentarse. Realmente es tener disponibilidad para hacerlo y las ganas de hacerlo. es una situación en la que tanto mamá como bebé van a tener un momento único y va a consistir en que tengamos una adecuada posición de la cabeza del bebé en presencia de la glándula mamaria y el pezón, una posición de olfateo, que la nariz esté directamente alineada con el pezón para el momento en el que el bebé abre la boca, va a poder meter el pezón en su boquita y también esta adecuada posición va a ayudar a que a la mamá no le moleste y no le duela la lactancia. La preparación para la leche materna o la lactancia materna, podemos dividirla en dos. Podemos hablar de la preparación que necesita una mamá únicamente es el embarazo en sí. Es un momento en el que toda la cascada de hormonas que se generan durante el embarazo, durante el parto y en el posparto, nos va a ayudar a promover la lactancia. Otra situación que va a ser muy importante para poder tener una lactancia adecuada va a ser el apego. El apego significa el estarse pegando al bebé constantemente, el tener esa vinculación y que el bebé esté continuamente succionando. Este estímulo de succión va a mandar el mensaje al cerebro y a las glándulas que existen dentro del cerebro para que se produzcan más hormonas, ya sea la prolactina que va a hacer que se forme la leche y la oxitocina que nos va a ayudar a que esa leche salga a través de los conductos mamarios. Así va a ser la forma en la que se prepara. ¿Qué necesita la mamá? Tomar mucho líquido, incrementar el consumo de los líquidos de los que tomaba antes de que naciera el bebé, a los que toma ahorita. Incluso el cuerpo es muy sabio y le va a estar dando seda a esa mamá que está lactando. Entonces, que escucha su cuerpo y que esté tomando la leche. Las únicas dos cosas que se necesitan es el estímulo de la succión del bebé, o sea, estarse pegando al bebé para que coma y estar tomando una cantidad adecuada de líquidos. La otra preparación de la que podemos hablar es la preparación, en dado caso de que ahora es muy común que las mamás trabajen, es la preparación para hacer un banco de leche. Lo único que se necesita es que tengas un momento para una extracción ya sea manual o con un extractor eléctrico de la leche materna. También hay un dispositivo que se llama jaca que ayuda a que se almacene la leche en el momento en el que tú estás lactando de un lado, te pones la jaca del otro y va a estar goteando un poco de leche y esa leche se puede almacenar. La leche y el banco de leches es importante para estas mamás que no tienen el tiempo de estar todos los momentos con el bebé, pero sí pueden continuar dándoles leche materna que como ya dijimos tiene todos los beneficios y es el mejor alimento que le puede dar a su bebé. Y yo creo que más adelante en otro video podríamos hablar de lo que es lo que se necesita y lo que es lo ideal para tener un banco de leche adecuado. Bueno, los especialistas que pueden hablar de lactancia realmente es cualquier persona que esté interesada. O sea, hay muchos diplomados que se pueden hacer acerca de la lactancia materna. Hay asesoras de lactancia que están muy bien preparadas, que son nuestra mano derecha. También pues los pediatras tenemos que conocer del tema, los neumatólogos, por supuesto, y los ginecólogos. Pero yo aquí invitaría a que todos los médicos que están involucrados sobre todo con las mamás aprendan acerca de la lactancia materna. Es un tema muy importante, es un tema apasionante y sobre todo la importancia es que los médicos que ven a las mamás no retiren la lactancia materna. Incluso muchas veces que les mandan algún medicamento les recomiendan que suspendan la lactancia. No, mejor hay que mandar medicamentos que sean compatibles con la lactancia, que son la mayoría. Nada más hay que estudiarlos. Entonces yo invitaría a todos los médicos a que se involucren con un poco de estudio acerca de la lactancia para que seamos todos los que pudiéramos hablar y asesorar acerca de una lactancia materna y mejorar así todas las posibilidades para estos niños recién nacidos. Gracias. 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 Gracias.